Y a partir del 14 de junio se llevará a cabo el décimo foro del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe, al cual asistirán cerca de 80 legisladores latinoamericanos y caribeños con el fin de impulsar una alianza iberoamericana para la seguridad alimentaria. También se busca articular esfuerzos para asegurar un enfoque de género en la legislación vinculada al derecho a la alimentación.